Mi victoria, me exaltaré, a ti será la gloria a Jesús Paso, paso, tú me fortaleces Con tu amor, tú siempre me sustienes Tengo paz, tú eres mi ayuda Eres luz que en mi vida alucinar Tú me gané, tú eres mi esperanza Yo creeré, me das de tu confianza Te cantaré, tú eres mi victoria Te exaltaré, a ti será la gloria Yo creeré, me das de tu confianza Y tú eres mi ayuda ¡Suscríbete al canal!